No existe entrenador más controversial, más polémico, más blanco y negro que más divide a su afición que Mike Tomlin actualmente con los Pittsburgh Steelers. Y les tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena es que Mike Tomlin firmó exención de contrato por tres años más con los Pittsburgh Steelers. La mala es que Mike Tomlin firmó exención de contrato por tres años más con los Pittsburgh Steelers. Bienvenidos a Hablemos de Fútbol, yo sé que es Luis Sánchez. Platiquemos de Mike Tomlin que se queda por tres años más con los Pittsburgh Steelers. Tiene contrato ya hasta después de la campaña 2027. Este acuerdo también lo mete entre los head coaches mejores pagados de la NFL. Actualmente la escala más menos Sean Payton gana unos 18 millones anuales. Sean McVay es segundo según reportos, unos 14, 15 millones. Por ahí debe estar justamente Mike Tomlin en este rango. Lleva ya 17 temporadas con los Steelers. Ninguna con récord perdedor, debe ser de las marcas más famosas en activo actualmente en la liga. Que Mike Tomlin nunca ha firmado una temporada con récord negativo en todo el tiempo. Casi dos décadas ya que ha estado con los Pittsburgh Steelers. Incluyendo por ejemplo en 2019 en el que rescató un 8 y 8. Con Mason Rudolph y Devlin Hodges como sus corebacks. Año pasado que termina 10-7 y se mete a playoffs incluso con Kenny Pickett. Y Mason Rudolph como sus corebacks. Siempre con buenas defensivas, buenos vestuarios y creo yo en temporada regular. Haciendo más de lo que tal vez el roster de lo que las expectativas creían de los Pittsburgh Steelers. Hablemos de la parte negativa y es que se ha metido a playoffs en 3 de los últimos 4 años. Pero el éxito en postemporada hace ratote que no lo tiene. No ha ganado en playoffs desde el 2016. Está 0-5 en los últimos 5 partidos que ha entrenado en postemporada. Incluyendo derrotas feas. En Arrowhead que se fue apaleado. En casa en contra de los Cleveland Browns. Ha tenido malos momentos en postemporada. Aquí mi pregunta es ¿Otro head coach si ganaría en postemporada con los Steelers? Es un tema directamente relacionado a Mike Tomlin. Una pregunta que creo yo vale la pena hacerse. Y que nos respondan en comentarios de este podcast. Creo yo que se casó demasiado tiempo con Matt Canada. Debe ser de sus pecados más grandes. Mantener tanto tiempo un coordinador ofensivo inoperante. Un coordinador ofensivo que sin duda alguna no se entendía con el resto de la ofensiva. Que eran partidos en los que la defensiva a veces hasta hacía más puntos que la misma ofensiva. Entonces creo yo que debe ser de los pecados más grandes de Mike Tomlin en los últimos años. Hablando ya de hace 10 años por ejemplo. No se le da crédito suficiente a Mike Tomlin de mantener en raya tanto a Antonio Brown como a Livion Bell. A pesar de que también teniendo ese par junto a Big Ben se quedó muchas veces corto en postemporada. Que no se pudo materializar ese éxito ofensivo. Tal vez el mejor wide receiver. El mejor running back de la NFL. Y no poderlo traducir en campeonatos. Pero al final de cuentas como ustedes ya saben. Steelers es una franquicia extremadamente conservadora. Que no da bandazos. Que no depende de resultados. Que prefiere procesos. Que prefiere estabilidad. Cierta continuidad en lugar de andar buscando. Y por la calle de la amargura durante varios años. Mientras encuentran la siguiente gana opción. La siguiente respuesta a sus problemas. Llevan tres head coaches desde 1969. Tres head coaches desde 1969. Chuck Nol. Cogert. Y Mike Tomlin. Imagínense nada más. Esos tres head coaches. Dije Cogert. ¿Verdad? Bill Cogert. Esos tres head coaches se los avientan los Browns de hace años en temporada y media probablemente. Imagínense nada más. Para ellos es suficiente estar compitiendo cada año. Tener estabilidad cada temporada en una división bravísima. Estar compitiéndole a Ravens, a Browns, a Bengals. A pesar de que tal vez en post temporada no llegue después ese éxito. Probablemente Mike Tomlin alcance a Chuck Nol. En victorias de la franquicia se convierten en el head coach más ganador. En la historia de los Pittsburgh Steelers de todos los tiempos. Y también tal vez se meta ya a un número mucho más importante. Hablando de head coaches en general en la historia de la NFL. Tres años se me hacen demasiados como contrato. Eso sí lo puedo decir. Tres temporadas se me hacen un mundo para Mike Tomlin. Tal vez me hubiera gustado un año más darle cierta estabilidad. Darle cierta seguridad. Que no esté entrenando este año con solamente esta temporada de contrato. Y ya está. Y que sea gente libre después de la temporada. No me parece que sea como la mejor situación para una franquicia. Insisto. Muy estable con un head coach de casi ya dos décadas. Pero darle un contrato de tres temporadas. Sin duda alguna es bastante tiempo. Tomando en cuenta que vienen nuevas generaciones en la NFL. Nuevos estilos. Nuevos esquemas. Realmente se está renovando en ese sentido. En el coacheo de raíz la NFL. Y hemos visto con Bill Belichick. Con Pete Carroll. Andy Ritz ha salvado bastante. Pero que los head coaches mayores de más temporadas en la liga. Se han estado como que poco a poco atrasando en los estilos. Y han sido cada vez menos efectivos. Veremos qué pasa en los siguientes años con los Pittsburgh Steelers. Y también cómo les va con este experimento. De renovar la posición de coreback. Invertir en la ofensiva de forma barata. Sobre todo con los coreback. Con Russell Wilson. Con Justin Fields. Que pueden dictar sin duda alguna. La opinión de lo que tengan los aficionados de los Steelers. La opinión que tengan los aficionados de los Steelers. De Mike Tomlin después de esta temporada. No olvides suscribirte aquí al podcast. Hablamos de fútbol. Para más contenido largo de este. Largo y frío. Off-season. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!